hola ecuartistas te gusta la decoración étnica y el blanco y negro pues quédate conmigo hasta el final del vídeo porque te voy a explicar cómo hacer estas cañas de bambú decorativas o varas decorativas están hechas con material de reciclaje el material que vas a necesitar son tubos de papel higiénico o de las servilletas de cocina lo primero que tienes que hacer es rellenar los tubos con papel arrugado para que no queden huecos por dentro ahora únelos y refuerzalos con cinta de carrocero ah 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 Gracias por ver el video. Haz tantas como quieras y del largo que quieras. Ahora, dale al menos tres capas de cartapesta. Tienen que quedar bien duras y resistentes. Una vez que estén secas, dale... Una capita o dos de masillas para grietas de pared. Esto hará que aún queden todavía más resistentes. Si todavía las quieres más largas, simplemente tienes que unir más trozos. Y debes de reforzar esa unión. Yo por último le di una capa de papel kraft o papel madera. Este papel hace todavía mucho más resistente el objeto. Y una vez que están bien duras, lo que tienes que hacer es pintarlas. Yo voy a pintar dos de color blanco y dos de color negro. Para darle el estilo étnico, yo voy a utilizar estas plantillas de stencil autoadhesivas que tienen estas figuras. También puedes hacerlas a mano alzada si no las tienes. Con estas plantillas simplemente tienes que colocarla en el lugar que quieras. Y como lleva pegamento, se pegarán. Puedes pegarlas y despegarlas mínimo hasta 20 veces. Yo las compré en un bazar y me costaron muy económicas. Como te digo, si tú no tienes ni encuentras estas plantillas, puedes fácilmente hacerlo a mano alzada, con pincel o con un rotulador permanente. En la caña de color negro voy a utilizar pintura de color blanco y un pincel de estarcido. Recuerda que para utilizar plantillas de stencil tienes que utilizar muy poquita pintura. Y poco a poco y a golpecitos se irá marcando el dibujo. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo, me encanta esta combinación de colores. Haz los dibujos todo lo largos que quieras. Yo voy a hacer unas un poco más largas y otras más cortas. Para continuar por el largo de la caña simplemente tienes que volver a pegar la plantilla y seguir haciendo la técnica del estarcido. ¡Gracias! 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 Y listo, barnizalas para protegerlas, y ya tendrás estas preciosas cañas decorativas. A mí me ha encantado el resultado Pues ya sabes, si te ha gustado tanto como a mí Dímelo abajo en los comentarios Déjame tu like y suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis vídeos Nos vemos en el próximo tutorial ¡Chao! ¡Chao!